Me gusta. Me gusta los éxitos. Me gusta los hernos. Me gusta los dos. Si te busques, no puedes decir algo. No puedes hablar, no quieres venir, no puedes hablar. ¿Y yo quiero hablar? ¿Y yo lo quiero hablar? ¿Esto me gustan? ¿Le gustan? ¿Qué pasa? ¿De Víctor Esteli? ¿De René? vos voy a ir donde vos voy a ir a la derecha o toku, y huori toku, vos voy toku, a che to y pangechu. Sous-titrage ST' 501 y huori toku, y huori toku, y huori toku, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!